¿Vos sí? ¿Vos no? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de tu propio servidor IOT. Y en este caso vamos a ver cómo controlar, cómo gestionar el acceso de los usuarios. Algo muy, pero muy importante. Entonces para empezar vamos directamente a crear en nuestra base de datos frigorífico. Desde luego ya hemos iniciado XAMPP, Apache y SQL corriendo, no se olviden. Entramos a phpMyAdmin, en la base de datos frigoríficos, hemos creado una tabla llamada Users. Vean qué curioso mi mala costumbre de mezclar español con inglés. Es un Spanglish rudimentario. Es una mala práctica, pero una mala costumbre que tengo que algún día prometo mejorar. Ustedes no hagan lo que yo hago, solo lo que yo digo. Creo que ustedes ya tienen todo lo suficientemente claro como para que no la tengamos que crear a la tabla. Acá en el video, pero sí les vamos a mostrar la estructura. Mirá, me voy a estructura y acá pueden ver en qué consiste la tabla. Tiene una columna que es el ID. Yo le puse un valor de tipo entero de 8 caracteres de longitud. O sea que tenemos 8 caracteres para juntar números y tenemos paño para rato para juntar usuarios. Tildé el autoincrement para que vaya sumando 1 cada vez que se genera un nuevo usuario. Después, otra columna llamada Fecha, que tiene una variable de tipo Timestamp. Y en predeterminado le puse Current Timestamp para que si yo no mando ningún valor en fecha, me ponga la fecha actual que tiene el servidor. Como para tener una idea de cuándo se creó determinado usuario. El User, le puse que es un Varchar de hasta 40 caracteres, porque hay nombres de usuarios largos, pongámosle. El resto lo dejé todo como estaba. Después, Password, puse un Varchar de 60 caracteres. ¿Por qué lo hice tan largo el Password, a pesar de que las Passwords tienen 8 o 9 caracteres a lo sumo? Lo hice así de largo porque necesitamos encriptar esa clave. Y la clave que vamos a guardar, es una clave que como les dije, está encriptada o va a estar encriptada. Entonces va a ocupar 60 caracteres. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Pero ¿por qué las guardamos encriptadas? Porque si nosotros guardáramos texto plano, todo funcionaría igual. Pero Dios nos lo permita, tenemos o podemos tener un fallo de seguridad y alguien nos roba los datos y las claves planas de nuestros mil usuarios que podemos llegar a tener. Bueno, literalmente vamos a tener que salir a comprar maquillaje y disfrazarnos de piñón fijo. Para dar la cara, porque es una falla grave que podemos tener. Parece que todo a veces es un juego, vamos probando, pero ¿y si nos roban las contraseñas? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué cara vamos a poner? Entonces vamos a usar por lo menos un mínimo de seguridad para estar tranquilos. Yo sé que no vamos a tener bases de datos que guarden información de la NASA. Pero bueno, no va a ser un buen momento si nos pasa esto de perder y que se nos filtre información. Bueno, y por último el mail. ¿Qué tal? ¿Me puse un barchar? Bueno, eso sería la tabla. Y ahora vamos a pasar a un poco de código. Bueno, acá tenemos un formulario. He creado en htdocs un archivo llamado register.html y tiene simplemente un formulario. Ese formulario tiene varios inputs o casilleros para escribir texto. Y bueno, lo voy a llamar para que lo vayamos viendo y lo desmenuzamos. Voy a poner acá abajo, a ver si se ve. Lo voy a agrandar, un momento. Bueno, lo pongo ahí como para que lo podamos ir viendo al mismo tiempo. Lo que hice es, en este formulario, cuando le demos clic al botón de enviar, va a llamar y va a pasar los datos por post al archivo register.php, que ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Tenemos una primera etiqueta donde vamos a poner el nombre de usuario. Entonces, este input es del tipo texto. El placeholder es esto, es esta letrita en gris que aparece que nos dice con qué datos tenemos que rellenar ese casillero. Entonces, este nombre de usuario que dice acá arriba, es este nombre de usuario que aparece acá. Que se va a ir borrando mientras yo escribo. El name, ¿se acuerdan que era el name? Es la etiqueta con la que nosotros mandamos el dato, y que con esa etiqueta lo vamos a esperar por PHP, para poderlo identificar dentro de la nube de datos que nos va a llegar desde este formulario. Después yo puse dos etiquetas VR para dejar estos espacios acá, y que no quede todo amontonado y se entiende un poco mejor. Todo esto es prueba. No se lo olviden, esto es prueba. Estamos practicando. Ya se viene dentro de muy poco el ensamblado, el ensamblado real del servidor. Retomo. Había dejado los espacios, y se viene el placeholder, la etiqueta o el casillero para hacer el mail, para que nuestro usuario introduzca su correo. Igual, un input del tipo de texto. En el placeholder ponemos email. Yo le puse eso, para que aparezca acá, email. Y la etiqueta con la que vamos a mandar ese dato es mail. Bueno, acá se pasa un poco lo mismo, otra vez. Solamente que el tipo de este casillero es password, para que cuando ven, yo escribo una clave, no me salgan los caracteres. Entonces, la etiqueta con la que mando a este casillero, o la información que voy a poner a este casillero, es password. Dejo espacios, y se viene el tercer input, que va a ser del tipo password, porque obviamente, nuevamente voy a escribir una clave. En el placeholder le voy a pedir al usuario que repita la clave, para evitar los típicos errores, de que te registres con un error de tipeo. Y en la etiqueta con la que lo voy a mandar, es r-password, de repita. Le puse yo, para que cuando me lleguen del otro lado, yo pueda identificar una de otra, para después compararlas. Después, y de paso nos sirve para que vean otro tipo de input, le puse un de acuerdo, que sería un acuerdo a términos. El día de mañana ustedes quieren poner acá términos y condiciones, si estás o no de acuerdo con los términos y condiciones. Creamos un input, que es un checkbox, para que salga el cuadradito este con el tilde. Bueno, en este caso el ID no lo vamos a usar. Recuerden que a todas las etiquetas y a todos los elementos de HTML, yo le puedo poner un ID, para luego desde JavaScript poder acceder a estos elementos, y modificarlos, interactuar con ellos. Pero por ahora, eso no lo vamos a usar. Me quedó de más. Y el nombre con el que vamos a mandar este valor, o la etiqueta, va a ser terms. Así lo voy a esperar del otro lado. Creamos el botón, que es lo que va a decir es registrar, y cierro la etiqueta de formulario. Yo grabo esto, y bueno, es lo que yo tenía acá. Como lo ven, acá aparecen todas las casillas, el de acuerdo, y el registrar. Ahora vamos a lo interesante. Vamos a ver este otro archivo que creamos, que se llama register.php, a donde vamos a operar y a procesar todos los datos que nos llegan desde el formulario. Lo vemos línea por línea, lo más rápido y didácticamente posible. Requearimos el conectar.php, que era este, ¿se acuerdan? Lo requerimos porque nos vamos a tener que conectar a la base de datos para operar con esto. Así que lo requerimos una vez, nos conectamos a la base de datos. Paso 1. Y vamos a empezar a capturar los datos que me llegan desde el formulario. Entonces digo, creo una primera variable llamada users, y decir que es igual a lo que reciba por post con la etiqueta user. Hasta ahí, ya lo habíamos hecho para mandar datos de la ESP, es más o menos lo mismo. Pero como verán, tengo esto, que es strip tags. Esta función, como verán, ven, el post users, está metido adentro de otra función que hace algo. ¿Qué hace el strip tags? Esto es más fácil de lo que parece. Cuando a vos te surge una duda, decís, ¿qué es strip tags? Recuerda que está el manual de PHP. No me acuerdo si lo hablamos de esto ya, pero si lo hablamos, vamos a insistir. Esto va solo, porque vos buscás en Google. Mira, yo como llegué acá, busqué en Google strip tags. Y está el manual de PHP en español. Así que no hay forma de errarle. Y hay muchísima información. Esa es la ventaja que tenemos. Porque SQL y PHP se vienen utilizando hace décadas para lo que yo llamo la informática aburrida. Porque para mí es un plomazo todo lo que tiene que ver con base de datos de empleados, cálculos de contabilidad y todas esas cosas que a mí me genera hasta cierto tipo de alergia. pero imagínense, esos tipos han desarrollado y han perfeccionado y toda esta técnica, esta tecnología y hay información en foros por donde se te ocurra. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente despiertos para aprovechar todo esto y usarlo para lo que nos interesa, que es la electrónica y el internet de las cosas. Así que retomando, yo busqué strip tags y vas a ver que te dice acá, vamos a acomodarlo un poco, que dice, en el manual de PHP, dice, esta función intenta devolver una string con todos los bytes null o vacíos de las etiquetas HTML y PHP retiradas. Bueno, tiene una traducción bastante pobre, pero se entiende. ¿Qué hace el strip tags? Bueno, más acá abajo hay un ejemplo y todo para que lo puedas ver. Así se maneja el manual de PHP online. Está buenísimo porque te da ejemplos abajo de qué hace, cómo funciona y más abajo fíjate que siempre hay comentarios y recomendaciones de otros usuarios. Está muy bueno. Es fácil aprender PHP con estas ayudas. Entonces, retomando, ¿Habrán escuchado de la famosa inyección SQL o ese tipo de cosas? Lo que hacen los tipos, estos malvados, es venir a un formulario y prueban, ¿entendés? A ver si te pueden mandar alguna etiqueta HTML, si acá te pueden mandar código HTML o PHP. Hacen todo este tipo de maniobras para ver si a través del formulario pueden ejecutar algo o desordenar algo o hacerte pasar un mal momento. Entonces, una buena barrera de protección. Ya vamos a hacer un capítulo aparte, por eso no quiero profundizar, pero por lo menos para explicarles por qué todas las entradas que tengo desde formulario les pongo un strip tags. Justamente para que si me mandan alguna etiqueta HTML lo que hace esto es eliminarla del texto que estén mandando. Bien, aclarado esto, capturamos el usuario en esta variable, hacemos lo mismo con mail, hacemos lo mismo con password, pero fíjate que no solamente le quito posibles etiquetas, sino que utilizo el SHA-1. SHA-1 es un sistema de encriptado. Lo que va a hacer es, la clave que yo le estoy pasando la va a pasar por una serie de algoritmos que me la va a dejar en una cadena de texto encriptada bastante larga y bastante difícil de romper. Hasta ahí vamos a aplicar. ¿Querés profundizar? Pero mirá, hay Biblias enteras escritas sobre esto. Y no te preocupes que ya vamos a ver cómo queda encriptada y cómo luce una clave encriptada. Luego, yo voy a querer medir cuántos caracteres tiene la clave, pero el password que yo tengo acá ya está encriptado, así que no voy a poder medir. Yo quiero medir antes de de encriptar cuántos caracteres tenía por si el tipo puso alguna clave demasiado corta. Entonces, yo creo otra variable que se va a llamar password para medir y la voy a poner momentáneamente acá sin encriptar. Creo una variable que se va a llamar tamaño y con esta función, con la función strlen, lo que hago es pasarle el password para medir. Yo a esta función pasándole una string o una cadena de texto me va a decir cuántos caracteres mide y ahí tengo el tamaño. Ya vamos a ver qué vamos a hacer con ese tamaño para compararlo y procesar esto. Bueno, acá yo me creé la variable que se llama hoy y la calculo con la función date y acá le paso con qué formato la quiero o casualidad es el formato timestamp con el que trabajo en la base de datos y vos me vas a decir y para qué te creas esto si total la base de datos si no le mandas nada te graba automáticamente la fecha del servidor y bueno es simplemente para mostrarles de que yo también puedo calcular por este lado la fecha y enviársela yo porque ya nos vamos a enfrentar más adelante con algunos de los demonios más grandes que tiene esto que es el hecho de los usos horarios con qué uso horario lo grabo cuando lo ve un usuario se lo muestra con el uso horario del servidor con el que tiene en su computadora esto es un temita aparte que ya vamos a ir resolviéndolo juntos porque creo yo no haberlo resuelto de todo tampoco así que va a ser un tema bastante interesante cuando llegue pero bueno quería ver mostrarles de que también aunque yo tenga el timestamp automático allá en fecha en la base de datos yo le puedo mandar una fecha y forzarle a que ponga otra fecha ya llega no se preocupen y ahora empezamos a operar a procesar con las variables que nos llegaron lo primero que voy a hacer para desobligarme es ver si el usuario puso una contraseña lo suficientemente grande yo quiero que sea por lo menos de 8 caracteres entonces digo si la contraseña es menor a 8 el tamaño de la contraseña por supuesto le voy a responder por pantalla hey la contraseña es demasiado corta y luego utilizo la función die que die lo que hace es matar finaliza el php listo no se puede hacer más nada para evitar de que cualquier cosa que esté abajo en el código se ejecute o se procese bien después esto lo podría haber hecho antes pero yo lo tengo acá voy a capturar por post uno de los casilleros que todavía no había capturado que es el repita password el repite password era esa esa ocasión donde yo le pido al usuario que vuelve a escribir la clave para ver que no se está equivocando como se la estoy ocultando y no se la dejo ver por los asteriscos bueno es medio obvio explicar esto le saco le hago strip tags por si me quiere enviar algo alguna etiqueta si es algún malicioso y la codifico y la codifico ¿por qué? porque yo la voy a comparar con esta password que también va a estar codificada dos passwords iguales que están codificadas las dos por más que estén codificadas esas dos passwords codificadas van a ser iguales otra cosa que capturo por acá seguramente ustedes van a emprolijar esto pero yo lo tengo hecho de esta manera acá lo que hago es capturar el acuerdo si están de acuerdo ¿se acuerdan? este casillero que tenemos acá abajo este de acá si quieren hacer algún de acuerdo con términos y servicios bueno ese acuerdo lo capturo acá con este post terms porque yo lo mandé con la etiqueta terms y pongo acá is set ¿qué es el is set? es una función que dice o que más o menos a grande rasgo no se olviden la pueden buscar por el manual de PHP pero el is set lo que hace es justamente eso si está seteado o sea si llega algo uy perdón si llega algo por post listo la meto adentro de acuerdo pero funciona acuerdo pero si no llega directamente no hago nada de esto ¿por qué? porque el casillero el casillero la lógica de funcionamiento es la siguiente si está tildado y le doy registrar lo que va a enviar es un true un verdadero listo entonces si llega terms acá me va a llegar un verdadero un true y se va a guardar acá pero en el caso de que esté destildado esté vacío lo que llega acá es nada no llega nada no manda nada no manda un false no manda nada entonces cuando PHP quiera meter nada acá adentro ahí me va a tirar un error que de última no sería la muerte de nadie pero nos va a complicar después entonces para evitarnos que nos aparezca un error si alguien envía esto vacío usamos el is set esta función nos va a ser de utilidad muchas muchas veces bueno en la siguiente línea lo que voy a hacer es ver si todos los casilleros están llenos porque por la lógica de este de este registrador de usuarios voy a necesitar que siempre haya algo en todos entonces lo que voy a decir es si usuario está vacío o si el mail está vacío o si el password está vacío o si el repita password está vacío voy a imprimir hey no se pueden quedar campos vacíos acá obviamente esto está para que lo adapten a sus necesidades y luego rápidamente die para matar y morir todo que no se ejecute más nada estamos en zonas seguras donde tenemos que tener cuidado sigamos si acuerdo está vacío le digo si no está de acuerdo no vamos a hacer nada mato todo bueno y acá empieza otra parte un poquito más compleja porque puede ser que tengamos un usuario que está usando el mismo nombre de usuario a veces según tu lógica puede haber sistemas donde pueda haber nombres de usuarios repetidos a mí no me gusta eso porque por ejemplo yo puedo guiarme por mails o sea yo me centro y me baso en los mails no en los nombres de usuarios pero a mí no me gusta que haya ni nombres de usuarios repetidos ni mails repetidos entonces lo que hago es voy a generar una consulta y voy a seleccionar de la tabla usuarios la columna user o sea selecciono de usuarios la columna user donde user el user de la columna de la tabla sea igual al user que escribió el usuario acá entonces si esta consulta devuelve algún valor quiere decir que ya hay uno con ese nombre ¿ves? y acá lo hago creo la variable row esto ya lo hicimos en otra oportunidad y digo que si el resultado de row 0 es igual al usuario que tengo acá la variable usuarios al usuario que cargo el usuario valga la redundancia que no se confunda debió decir que ya hay un usuario con ese nombre y mato todo ahora bien si no o sea si todo fue si hasta ahora todo fue bien si la contraseña es lo suficientemente larga si no hay un usuario con ese nombre vamos a chequear de que no haya otro mail igual y acá es la misma lógica selecciono mail de la de la tabla users donde mail la columna mail sea igual al mail que me cargo el usuario si tengo un resultado si hay un resultado de esa consulta ya quiere decir de que la verdad ya hay alguien con ese mail entonces acá le digo ya hay alguien con ese mail y mato todo siempre estos mensajes están para que ustedes los adapten pero ya lo vamos a mejorar esto va a evolucionar estamos viendo como les dije al principio solo los ladrillitos o las partes fundamentales de lo que va a ser nuestro servidor bien entonces luego con este else lo que digo es que si todo esto anduvo bien si no hay mails repetidos lo que voy a hacer ahora es comparar el password con el repita password y no importa ambos están encriptados pero dos password iguales encriptadas también si las originales eran iguales las encriptaciones van a resultar iguales así que no se preocupen entonces ahora digo que si el password es distinto acá digo si el password es distinto de repita password y obviamente es porque una de las dos tiene un error o está mal escrita entonces le aviso al usuario de que tiene un error y mato todo y ahora por último ahora sí este último else lo que está diciendo es que si todo absolutamente todo salió bien ahora sí vamos a insertar el primer registro en nuestra base de datos o el primero perdón vamos a insertar el usuario que acaba de querer hacer el registro estos estos eco que tengo acá los hice hace un rato porque cuando escribí este ejemplo para el video estaba teniendo algunos problemas no encontraba como solucionarlo entonces que usé y algo para ver que estaba pasando y algo muy útil es sacar por eco las distintas variables para hacer una especie de debug y ver por dónde puedan dar el error pero las dejo por si les sirve y de paso van a ver cómo se imprime la password encriptada entonces acá lo que hago con esta consulta es insertar en la tabla de usuarios y empiezo a poner las columnas id fecha usuario usuario perdón password y el mail los valores el primero es null porque se va a poner solo que es el auto incremental del id luego hoy la fecha si acá yo no pusiera nada igual se graba la fecha porque en vez de grabar la fecha que yo calculé acá se va a grabar la fecha automáticamente porque tenemos seteado de esa manera esta columna después acá vamos a poner el nombre de usuario la clave encriptada y por último el mail para que con esta función se nos llene la primera fila de la tabla users recuerden como me decía mi viejo mi viejo me decía Pablo si hicimos 2000 que nos cuesta hacer 2001 entonces ya que hicimos esto por último lo que hacemos es enviar un mail un mail de bienvenida de recepción lo que se les ocurre y de paso vemos como se hace vamos a explicar en profundidad pero con este pedacito de acá copienlo guárdenlo en algún lugar yo siempre tengo a mano miren siempre que empiezo a trabajar en algún proyecto me creo un archivo yo le sé poner de nombre útiles datos útiles o lo que fuere y cada función cada cosita que me parece interesante la voy agregando acá con una pequeña descripción para que sirve miren acá había agregado una como cambiar el password root de SQL y bueno ahí ya tengo una en un anótense en ese en ese anotador esto que es para mandar mails es bastante básico para quien crea una una variable llamada para que va a ser igual al mail al mail que cargo el usuario el título del mail va a ser bienvenido tu propio servidor yot y le ponemos el mensaje el mensaje va a ser hola y por qué pongo estos puntos porque así yo concateno uno el hola con la variable usuario para que le quede lindo hola fulano tu usuario es fulano y ya puedes loguearte en el sistema bueno esto es parte del protocolo esto lo tienen que dejar como están y es acá van a poner desde donde viene el correo para que le aparezca la persona y para que si la persona le da responder a donde va a responder el correo y acá ponen un mail de respuesta el resto lo dejan como están y por último viene la función mail que para que funcionen tienen que pasarle estas variables lo que acabamos de rellenar el para el título el mensaje y la cabecera una vez que se ejecuta esto el usuario con ese mail va a recibir este correo ojo esto no va a funcionar mientras estén en SAM esto recién va a funcionar cuando suban todos todos estos archivos este programa a un servidor o a un hosting real y bueno y acá saco por pantalla registrado podría ser registrado correctamente dejo un espacio y pongo mail enviado bueno ahora vamos a probar a ver si esto funciona bueno y ustedes pueden ir probando las diferentes posibilidades de registrar dos veces el mismo mail de equivocarse a propósito en una de las contraseñas para ver que les responde correctamente pero nos vamos a ahorrar en el video todos esos pasos y vamos a a crear un nuevo usuario le vamos a poner un mail perdón ahora para hacerlo rápido pongo cualquier tipo de caracteres ahora si voy a escribir bien la clave para que no me denía un error y vamos a tildar el de acuerdo cuando le doy registrar que sucede van a ver que me sale la fecha este es el debug que yo había hecho sale mi nombre de usuario esta es la contraseña que yo puse después sale el mail supongo que es esto y me sale la palabra registrado porque se registró correctamente el usuario y el mail fue enviado ahora bien si nos fijamos en la tabla usuarios vamos a correrlo acá en la tabla usuarios ya vemos que tenemos dos registros eso es porque yo estuve probando y ven ya se van llenando los diferentes usuarios en la tabla users bueno ya hemos dado un paso muy importante en este camino para montar nuestro propio servidor bueno espero que les haya gustado vamos a ver si si esta simulación nos da unos días más seguramente vamos a encontrarnos en el próximo capítulo muchas gracias nos vemos chau chau chau